Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vea, yo vengo de mi tierra muy antioqueña. Soy del municipio de Río Negro, bailo en Guarnes y en Medellín. Soy pensionada y me dediqué a bailar en mi pensión. Imagínense, dos viejitos pensionados. Vea, ¿quién se le va con este y quién se le va con la señora? Háganle pues mi hijo, vea, ya tienen dos. A ver, don Carlos, ¿cómo se llengan en esta tierra tan hermosa de Huila? ¡Qué atracción tan berraca, como decimos los paisas, los tiene aquí este hermoso reinado del bambuco que hace bello este pueblo. ¡Un aplauso para ustedes! Muchas gracias por recibir a Antioquia y nos lo llevamos en nuestro corazón. Yo les pague verdad a todos por recibir a nuestra delegación. Aquí vienen pues los montañeros de Guarnes. Hay una danza muy tradicional. Ahí pueden ver la cachada, compadre. A donde vamos a bailar más chete, entiado. Acá les puede haber manada de montañeros. Mostrémosle a la gente cómo es que se baila una verdadera cachada, pues. A verlas pues montañeras, vea. Aquí, acompañados de grupos de música parrandera, antioqueña. Háganle pues, mi hijita, háganle pues a ver. Háganle pues, mi hijo, se fue para allá. Y ahí va el Terran, lindos. Bueno, eso sí. El baile de la cachada antioqueña es muy diferente a los macheteros del Quindío. Es un poco más suave, pero también tenemos que llevar el ritmo de la canción con los movimientos de la cachada. ¡Suéltelo, compadre! ¡Suéltelo, compadre! ¡Suéltelo, compadre! ¡Suéltelo, compadre! ¡Sí! ¡A la bebra de la bía, hue! ¡Y fell distos, a los pequeñitos, a los montañeros de Barney! a los que venimos pues a los rachos que venciados 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 a los rachos que ven Una venta para el público, niñas, bien lindas. ¡Esto, madre! Esa es nuestra cachada, que se baila en Antioquia. Ya para irnos, uno de los bailes más importantes, como es el baile bravo antioqueño en la canción de Metal de Candela al monte, mijo, para que nos vamos de una vez para Antioquia a bailar a los hijos, no compadre, ¿cuál es el compadre? Sí, compadre. El grupo Son del Recuerdo, Danzagua, Danza de Guarnia, Antioquia. Y esto que dice Metal de Candela al monte, papá, en ritmo de baile bravo antioqueño. Un momento, no, espere, 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 espere. Eso, compadre, es tantico, es tantico, es tantico. Está perdida mi hija, madre María. ¡Suéltelo, papá! ¡Verdad! ¡Ab densidad ya era un hígado más grandes, hábbroken! ¡Y esto da España en Jerusalén! ¡Cúbalo, mayatán ya! ¡Income de la Iglesia, por supuesto! ¡Income de scenario y de rara! ¡Ok! La Lichina se me fue, yo no sé si volverá. Cuando llegué a mi casa pregunté por mi mujer. Me dijeron los vecinos que se fue con un choque. La Lichina se me fue, yo no sé si volverá. La Lichina se me fue, yo no sé si volverá. Y yo todo endurecido, te pido, no te voy a buscar. Me parí todos los pueblos y no la pude encontrar. La Lichina se me fue, yo no sé si volverá. La Lichina se me fue, yo no sé si volverá. La Lichina se me fue, yo no sé si volverá. La Lichina se me fue, yo no sé si volverá. La Lichina se me fue, yo no sé si volverá. La Lichina se me fue, yo no sé si volverá. Debe tocando el rastro que se acabe de quemar Una amor cuando se deja no se vuelve a recordar Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá No sé si volverá. 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 Muy bien. Vamos a recibir, señoras y señores, con un fuerte aplauso al grupo, a la agrupación exactamente Así es Colombia de Acacías Meta para que ellos comiencen su preparación y además su puesta en escena. Quiero contarles la directora del grupo Así es Colombia, es la señora Ofelia Ramos Ladino. Y recordemos, señoras y señores, que en segundos vamos a tener a las aspirantes a la corona nacional del bambuco en este escenario, en una de las pruebas más importantes para el jurado calificador. Hoy, a ver al público, la tribuna, ¿quién será el próximo domingo la nueva reina nacional del bambuco? Activas a la barra de Tolima, por acá vimos también a Chocó, donde están las demás delegaciones apoyando a su reina. Queremos agradecerle de manera muy especial a las empresas y marcas que se han querido vincular con nosotros para hacer posible este gran festival en su versión número 58. Porque en San Pedro me lo tomo doble o nada, aguardiente, doble anís sin azúcar y doble anís tradicional. Agradecimiento a Bavaria. Al Banco Colpatria Multibanca. Al Banco Colpatria Multibanca. Hola, ¿qué tal mis amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Aquí ya estamos listos, preparados, ya hace unos minutos. Abrimos nuevamente nuestras transmisiones a través de Movison. Estuvimos llevándoles a todos ustedes la transmisión del gran desfile de Chivas. Ahora ya estamos aquí desde el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés para llevarles algunos apartes de lo que estamos viviendo del encuentro nacional e internacional de danza Inés García de Durán. Ya algunos de nuestros seguidores ya están disfrutando de nuestra transmisión, ya están compartiendo, ya están apreciando este gran encuentro que de verdad es algo importante. Es conglomerar todo nuestro país a través del folclor. Los diferentes aires típicos de los diferentes departamentos, hoy los encontramos aquí en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés en este encuentro. Algo sensacional para aquellos amantes del folclor, de las danzas, de todo ese aires típico de todo Colombia, acá están reunidos en este lugar. Así que ustedes disfruten y compartan nuestra transmisión luego de este encuentro. Atentos, pendientes porque les vamos a llevar también el baile típico, tradicional de cada una de las candidatas participantes al reinado nacional del bambuco. Así que si ustedes quieren ver cada uno de los aires típicos de cada candidata, pues no se muevan después de que culminemos con este encuentro. Porque inmediatamente estaremos transmitiendo en vivo desde este lugar para todos ustedes. Así que hoy vamos a estar de transmisión para nuestros seguidores. Compartan la transmisión, esa es la manera de ustedes decirnos gracias Movison por sus transmisiones. Compartirlas entre sus amigos, familiares, novio, esposo, con todos, todas, todas las personas del mundo. Compartan nuestra transmisión, es la manera de decirnos muchas gracias Movison y también decirles a todos nuestros seguidores. Lo hacemos con todo el amor, con todo el cariño, con todo el profesionalismo para que les llegue una transmisión muy profesional. Así que de esa manera queremos disfrutar con todos ustedes. Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Inés García de Durar desde el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Ya estamos pendientes porque ya hay una agrupación en escena para que ustedes tengan la posibilidad de deleitarse. Así que de una vez nos vamos a disfrutar de otra agrupación dancística. Aquí en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés desde la ciudad de Neiva. Somos Movison. Vamos a recibir señoras y señores con un fuerte aplauso. Música Jorge Villamil Cordobés desde la ciudad de Neiva. Música Jorge Villamil Cordobés desde la ciudad de Neiva. Música Jorge Villamil Cordobés desde la ciudad de Neiva. Música Jorge Villamil Cordobés desde la ciudad de Neiva. Música Jorge Villamil Cordobés desde la ciudad de Neiva. Música Jorge Villamil Cordobés desde la ciudad de Neiva. Música Jorge Villamil Cordobés desde la ciudad de Neiva. Música Jorge Villamil Cordobés desde la ciudad de Neiva. Música Jorge Villamil Cordobés desde la ciudad de Neiva. Música Jorge Villamil Cordobés desde la ciudad de Neiva. Música No digo que soy arpista, cuadro y maracacito, cuyo en los bailes habaneros, oscurezo y metranocho, así me formé en el llano, trabajando de remoso en esos ratos llaneros, montando caballos riosos, jugando con el peligroso, guiando a toros mañosos, a ninguno le pregunto si el toro es negro o barroso. Cuando la faena es broma me siento más animoso para bajarme de un toro, nunca me pongo nervioso, ni la cabeza me duele para gines de arompotro, aun cuando le entro cantando, así esté bien barrialoso. Uno cuando nace pobre tiene que ser laborioso, porque la miseria siempre anda a comer perezoso. Música 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 ¿Piensan verlas en escena? No se pierdan a partir de las 8 de la noche. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde el Parque de la Música, Jorge Villamil Córdobes. ...que dice presente en este tipo de eventos. Muchísimas gracias por estar acá y así es. Del Meta nos vamos ahora para el Atlántico, para Barranquilla, con la agrupación La Misma Baila. Muy bien, Marta Moure de Acevedo es la directora de la agrupación y ellos son los artistas con los cuales ya están listos. Muy bien, cerramos este encuentro nacional e internacional de danzas Inés García de Durán. Recibimos a la agrupación La Misma Baila de Barranquilla con un fuerte aplauso. Viene llegando el cumbiambero Pa' la parranda, señores Y el golpe de los tambores Invita a los parranderos Yo me pongo mi sombrero porque estoy entusiasmado La botella se ha secado Pero me buscan una hiena Pa' bailar con mi morena Porque estoy enamorado Mira como baila La misma vaina Mira como goza La misma vaina Mira como baila La misma vaina Mira como goza La misma vaina ¡Hey, hey! ¡La misma vaina! ¡Hey, hey! 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 ¡Hey, oh! ¡Hey, hey! ¡Eh, eh! ¡La misma vaina! ¡Eh, eh! 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 Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 nacional e internacional de danzas, de la interpretación, de la composición y de la interpretación musical, del bambuco tradicional, del rajaleña, de cada uno de los momentos en los que el Huila a través de su historia ha ido consolidando esta supremacía cultural. Podemos mostrar los escenarios naturales y vigente y ciudadanos viajando al Reino de la Alegría y Garzón, al de la subcolombialidad en Pintalito, a La Plata. Y me llamó mucho la atención los turistas buscando San Agustín. Bueno, gobernador, en su mandato, notamos que están rescatando nuevamente el festival. Y le estamos dando un gran énfasis cultural, un gran énfasis folclórico. Hoy tuvimos un evento que la mayoría de los televidentes no conocen y que cada vez se va a promover más. Y ese evento que cada vez se va a promover más es el evento del cine, del cine huilense. Hoy premiamos los cortometrajes del cine huilense. O sea, estamos haciendo un trabajo cultural serio, pedagógico. Bueno, gobernador, el pie de fuerza para las personas que piensan venir en este fin de semana. Queremos decirles que está todo a punto. Tenemos nuestra policía, nuestro ejército, todos los organismos de socorro debidamente dispuestos. Aquí solo están pasando cosas buenas. Aquí todo es positivo y la cultura ciudadana va a brillar porque los huileses comprendemos la responsabilidad que tenemos con el huile y con el país. ¿Por qué deben de venir a pegarse en la rodadita? Porque es un pecado quedarse en casa. ¿Por qué no vivir estas maravillosas fiestas? ¿Por qué no disfrutarlas? ¿Por qué no sentir en la piel lo que es esto? Es imperdonable. Así que lo estamos esperando. Tenemos eventos para toda la familia, para todo tipo de espectáculos. Tenemos todo tipo de programación. Vale la pena que venga. Gobernador, muchas gracias y seguimos disfrutando del San Pedro. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad y por el trabajo que están haciendo. Maravilloso a todos los televidentes. Gracias por seguirlos. Gracias por seguirnos. Y gracias por multiplicar este fervor y este liderazgo huilense. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el mandandario de los huilenses, el doctor Carlos Julio González Villa. Disfrutando con todos ustedes. Somos Movison. Tenemos gente de todo el país y placas de toda, de toda. De manera muy importante. ¿Cuántos han ingresado, general? Ya tenemos el acompañamiento de 92 mil vehículos, pero estamos esperando 180 mil. Yo creo que ese listado hoy va a subir notoriamente y todavía con más gente mañana. ¿Eso es un termómetro de la fiesta entonces, gobernador? Y es un termómetro del plan de divulgación. Es que estuvimos en la Plaza de Bolívar, en las escaleras del Capitolio, con transmisión en directo por los canales públicos de televisión, en los principales centros comerciales del país, no solamente de Bogotá. Fuimos a Barranquilla, abrimos el festival, ese importante carnaval de Barranquilla. Hemos estado en universidades, hemos estado en sitios públicos, el Parque La 93, la G en Bogotá, o sea, en los principales medios de comunicación nacional, en las salas de reacciones. Este es un trabajo en donde llevamos un año promocionando la fiesta y diciéndole a los colombianos, cuando el huila muestra su folclor, Colombia baila sanjuanero. Este es un paraíso por descubrir. Aquí están pasando cosas buenas y los estamos esperando. Gracias por ver el video. Bueno, pues, ustedes listos, preparados. Vamos a hacer un pequeño corte, máximo un minuto. Ya estamos con todos ustedes. No se desubiquen. Ahí ya conectados con Movison. Esto, como dijo el señor gobernador, esto cada vez se pone más bueno. Somos Movison. No se desubingance. No se desubing. Pero también está aquí en viaje. No se desubing. No se desubing. No se desubing. Gracias.